qué tal amigos bueno sin solución de continuidad llega una nueva carrera en el calendario ciclista internacional apenas terminó la strade bianchi ya tenemos aquí la parís niza la carrera llamada del sol con una magnífica historia y tradición y con una muy buena participación en este caso que hace presumir que los ocho días que nos quedan por delante van a ser de gran ciclismo porque la parís niza fue siempre la carrera referencial ahora está distribuida un poco con tirreno adriático a fin de cuentas hay suficientes ciclistas identidad equipos poderosos para estar en los dos frentes pero sin duda parís niza fue el primer referente de la temporada ciclista antes de que estuvieran en australia o en el tour de los emiratos árabes la primera referencia temporal y una vuelta por etapas la que marcaba un poco y orientaba de cara al tour de francia era precisamente la prueba francesa denominada de del sol la carrera del sol que normalmente cuenta con mal tiempo ya veremos en esta ocasión con que nos sorprende pero incluso la la nieve ha sido protagonista en algunas de las ediciones para hablar de la historia de la carrera basta referirse a los hombres que han escrito su nombre en el palmarés no y ahí están un poco los más grandes aunque hay que hacer especial referencia un caso poco menos que insólito la historia del ciclismo yo creo que es prácticamente imposible o por lo menos en una carrera de esa entidad encontrar a un ciclista como es un kelly que consiguió siete victorias en parís niza pero ojo es que lo hizo de manera consecutiva desde el año 82 hasta el año 88 eran tiempos en los que acababa en el coldest en una crono escalada y allí es un kelly año tras año fue consumando su podrío en esta carrera como lo había hecho con anterioridad otro de los monstruos jack sanquetil si kelly logró siete victorias mister crono como denominaban al normando alcanzó cinco triunfos e incluso hay otros referentes con tres victorias como es el caso de eddie merckx como es el caso también de lo gancho alabert el corredor francés o de el neerlandés que también marcó historia en esta carrera y por supuesto en el tour de francia bueno en españa hemos tenido dos referentes importantes en la figura de alberto contador ganador de dos ediciones y con otros dos segundos puestos y muy protagonista de esta carrera y miguel indurain que también lo fue naturalmente cuando empezaba a sumar ya su dominio en el concierto ciclista internacional con dos triunfos por ahí tenemos en el palmarés de la prueba a un corredor que es bueno uno de los dos que se mantienen con el privilegio no de haber ganado la parís niza y competir en esta edición estamos hablando de luis león sánchez que fue ahí rival precisamente de alberto el murciano en aquellos años también glorioso se llegó a ser segundo en otra edición y junto a él maximilian schachmann el corredor alemán que ha ganado las dos últimas ediciones de la carrera un poco también por lo sucedido con primor roberts que tuvo que abandonar pero demostrando que estaba ahí en buenas condiciones luis le y schachmann son los dos únicos participantes que han ganado la parís niza y hablamos precisamente de eso de los participantes porque decía que la nómina es muy ilustre en los últimos años tirreno adriótico le estaba ganando un poco la partida a parís niza en lo que a participación se refiere pero como decimos hay gente para todo no hay corredores hay nombres ilustres lo suficientes como para como para preñar de estrellas las dos competiciones y equipos también altamente poderosos y yo creo que el principal aval de esta carrera va a ser la presencia del primero de los favoritos primo roglic que apenas se ha dejado ver en este comienzo de temporada bueno realmente ha competido solo en dos carreras ahora en francia y las dos carreras de lardés y de la drum classic donde bueno no ha hecho nada más que cubrir un poco el expediente para afrontar este su objetivo porque roglic tiene un palmarés envidiable pero tenía que tener otras carreras que se le escaparon como parís niza o dauphiné precisamente por circunstancias de caídas y de lesiones roglic es el gran favorito el número dos del mundo con permiso de tadej pogachari que quiere alcanzar ese objetivo en el tour de francia cada vez más complicado a sus 32 años pero es un banco de pruebas interesante para ver la condición de primo roglic que va a tener en frente a rivales también de enorme entidad porque en la línea de salida y fundamentalmente cinco equipos poderosos no tenemos de un lado al jumbo donde va a estar roglic junto a crosswick también a van aert tenemos de otro lado a bora que no hay que menospreciar porque la presencia de shakerman viene sobre todo avalada por la de blashoff que en teoría es más líder y más favorito para la victoria final tenemos naturalmente la presencia de ineos con adam jates podría ser el referente pero ojito a danny martínez en buena condición y a quien le puede favorecer con relación a dan jay sobre todo el tramo cronometrado también estará por ahí van hater el corredor británico que fue una de las sensaciones de la pasada temporada el cuarto equipo en discordia podría ser uae que no tiene pues que ser el cuarto uno de los cinco grandes y además con dos balas importantes yo almeida el portugués es un ciclista que va creciendo de forma extraordinaria y es posible que se presente en el giro de italia como principal favorito para la carrera y el otro es brian mcnulty el norteamericano ya ha ganado dos carreras este año tiene 23 años y no me canso de repetir que es un corredor en progresión y que no sabemos realmente cuál es su techo porque es un ciclista magnífico y son dos balas importantes para la estructura del uae y a partir de ahí pues podríamos ir considerando a otros ciclistas que sin duda alguna van a ser protagonistas hablaría de jacques para completar además el número esos cinco equipos poderosos de los cuales hay que incluir siempre a bahrain a lo mejor no es la más poderosa económicamente ni presenta tanto oropel y tanto lustre y tanto fulgor en sus filas pero el rendimiento que dieron el año pasado y como han comenzado este año también con waterpools imponiéndose y demás nos habla de un equipo que tiene dos referentes fundamentales ya caig el corredor australiano que ya demostró en la vuelta a españa el nivel que puede ofrecer y por qué no waterpools no en gran condición y también un corredor con el oficio necesario para ser protagonistas y a partir de ahí claro que hay más nombres simon jets no lidera una formación extraordinariamente potente pero él por sí sólo se puede valer para demostrar que es uno de los aspirantes a pelear por los puestos de privilegio los franceses tienen a david godi alguna vez tarde o temprano tendrá que demostrar que es el ciclista encargado de tomar el relevo de román bardet o de tibó pinot y bueno gente como como mole más siempre tan especialmente combativo gente como johnny zaguirre román fernández que van a liderar el equipo del cofibis ahí hablando de todo esto una importante participación española no en número porque son nueve los corredores que van a estar en la salida pero sí gente que tiene la obligación no de ser protagonista está omar fraile con ineos están y zaguirre rubén mencionados también en cofibis están luis león sánchez el murciano y con movistar van a aparecer por ahí gorka y zaguirre que ha sido odio en una edición de la carrera e igual que su hermano john y zaguirre va a estar y manuel herviti y va a estar iván garcía cortina el heredero que está llamado a a triunfar o a ser protagonista de las clásicas pero que ya consiguió aquí una victoria parcial en la paris niza completa el grupo de nueve david de la cruz en la formación del equipo del astanay ahora realmente un poco como como referencia no en ausencia de otros corredores como níbal y que no que no van a correr y ha anunciado que no va a correr la milán san remo no españoles y tres colombianos no me he dejado fuera en airo quintana dentro de los favoritos no quería hacer una especial significación de la participación colombiana porque sólo tres nombres pero son tres nombres de mucho nivel y que cada uno de ellos puede ser protagonista ahora nairo llega en un momento espléndido como ocurrió hace dos años ha repetido esas dos victorias precedentes y hace dos años también logró un importante triunfo parcial en parís niza no sé si le dará para competir por la victoria con un corredor fundamentalmente como primo rogles pero no debería de estar cerca y sobre todo nos va a despejar la duda o el interrogante de hasta qué nivel puede alcanzar hasta qué nivel puede llegar nairo quintana en este comienzo de temporada con el objetivo desestimado ya el giro de italia fundamental del tour de francia he hablado de pasada de danny martínez refiriéndome al potencial de ineos pero danny también es un corredor con la entidad de suficiente como para ser protagonista de la carrera y sobre todo que tiene una oportunidad importante no por qué en un equipo en el que no esté gan bernal o no hay algún otro líder que ahora no es tan sólido porque es verdad que ineos tiene cuatro o cinco corredores de mucho nivel pero saliendo de gan bernal tampoco hay un líder tan 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 marcado no como para tener que trabajar por un recomiendo en james o como y tomás o como si va que ha confirmado que adopta la nacionalidad francesa por cierto porque nació en italia pero ha vivido en francia toda la vida y ante la situación de rusia ha querido dejar bien claro en este momento oportuno que él se ha sentido siempre francés y que pide la nacionalidad francesa bueno hecho el inciso digo que danny martínez puede tener aquí una magnífica oportunidad de mostrar que a lo mejor es el momento de vestir ciertos galones para determinadas carreras importantes entre las cuales está esta y el tercer colombiano lizas molano juan sebastián molano a ver entranme dentro de una nómina de velocistas espectacular que se va a dar cita en esta carrera pero por ahí tal vez tenga su oportunidad aunque tampoco es salvo 30 en que uae focalizando más su objetivo en la general con almeida y pogachar vaya vaya a tener mucho apoyo en las llegadas almeida agua especial de interés y puntualización en almeida porque el lusitano posiblemente ser más fuerte contra lo de la mayoría de estos aspirantes y exceptuamos a roglis que por completo sin duda alguna es el principal favorito no por encima de todos los demás que son unos cuantos el recorrido el recorrido es pues muy tradicional hay tres etapas primeras en las que los velocistas pueden ser protagonistas etapas que pueden acabar en en sprint masivo en embalaje masivo pero que tienen un recorrido lo suficientemente exigente como para no garantizarlo en ningún momento aunque lleguen grupos más reducidos de corredores y después tenemos esa corona una corona espectacular de 13 kilómetros digo espectacular no por el recorrido es una corona más a fin de cuentas sino por la cantidad de corredores ilustres especialistas en el crono que se van a dar cita por ejemplo roan denis formando parte de la poderosa formación de jumbo donde también hay que contar con van a era para la especialidad o stefan viceger que viene ya de enseñarle los colmillos a sus rivales el corredor suizo de education first o stefan kung el corredor suizo que también ha demostrado su dominio y su categoría en esta especialidad y en fin otros corredores como niels polit que cumple años por hoy por cierto en el día de hoy cumple 28 años el corredor alemán del bora o fisher back un corredor muy joven neozelandés del equipo del jumbo en fin será una contraloja importante sobre todo porque van a pelear en ella los grandes aspirantes pero los grandes especialistas pero también los grandes aspirantes esa contralo puede resultar en parte decisiva para el desenlace de la carrera y después de los jueves pues tenemos ya una orgía de montaña del miércoles que es la crono jueves viernes sábado y domingo especialmente la etapa del del miércoles el jueves perdón es especialmente dura y las del sábado y el domingo tradicionales el sábado con llegada al col de turin y muy exigente y el domingo con ese raid imponente de puertos en una etapa muy corta de 118 kilómetros en la que hay que subir el famoso coldest por una zona bastante exigente ese coldest muy cerca de la línea de meta de la última etapa dominical ha presentado siempre una cantidad enorme de alternativas y como digo solía ser el escenario en el que kelly aunque teal el propio dimers stefan roche indurain y compañía escribían su nombre porque marcaba diferencias una color escalada verdaderamente exigente bueno y para completar pues esperar a ver qué es lo que nos depara en estas tres primeras etapas sobre todo también que meteorología nos acompaña porque estas tres etapas son trampa son etapas la de domingo lunes y martes destinadas para velocistas pero en las que pueden ocurrir cosas y si no ocurren tenemos también el espectáculo garantizado porque el elenco de velocistas que se dan cita en la carrera es inmejorable bueno están prácticamente todos si aceptamos acá le big one y a marca bendis que han decidido ir a la tirreno adriático la nómina empezaría por jacobs en gran favorito porque el quick step ha puesto un equipo con maur y van se verán para la montaña pero un equipo centrado fundamentalmente la victoria de etapa de jacobs en por ahí se va a ver las caras con su rival jasper phillips en el corredor del alpecin que ha comenzado también muy bien la temporada ha de aparecer de nuevo dylan grone de en el corredor neerlandés este año no nos olvidemos ha cambiado de equipo y está a un lado en las filas del bike chen también ha cambiado de equipo y será otro corredor a exhibir sus condiciones de velocista sam bennett el irlandés que ahora corre para bora después de haber salido de aquella manera con la con patrick lefebvre en el equipo del quick step y en fin hay más nombres porque ahí está sonico el brely que siempre es una garantía igualmente para el equipo del del bahrain o max pedersen el corredor danés del equipo del trek segafredo en fin molano como hemos dicho capió una nómina importante que es bol en el equipo del dsm de velocistas que van a garantizar espectáculos formidables en las llegadas de cada una de estas primeras etapas en las que podría haber un embalaje masivo y esto lo que hay disfrutar ocho días de gran ciclismo la carrera del sol ojalá que sea la carrera del sol acabamos de ver un gran camino donde teóricamente en galicia en el mes de febrero tenía que llover y ha hecho una climatología espectacular esperemos que el tiempo acompañe en la parís niza al menos lo suficiente como para no maltratar a unos corredores que están soportando y en esto tendríamos que hacer especial hincapié porque nos olvidamos con frecuencia dos años muy difíciles una cosa es sufrir dando pedales en buenas condiciones y otras estar entrando y saliendo del cob y con los problemas y los riesgos que la pandemia ha venido generando y que han minado no sólo el aspecto físico sino también el aspecto psicológico de la mayoría de los corredores del pelotón internacional lo dicho disfrutemos que la ruta la carrera del sol la parís niza ya está aquí y mañana la próxima entrega será de la tierra no adriático que se inicia el lido di camayore por primera vez con una exigente crono individual no adriático a respl ... no adriático assistance ... ... ... ¡Gracias!